Hoy vamos a platicar con Ingrid. Ingrid, vente de este lado, amiga. Queremos saber qué pasó con Ingrid ayer, que llegaste a tu casa. ¿Cómo te sentías? Primero me hervían los pies porque nunca había estado tanto tiempo con tacón. Número uno. Y número dos... Ya no viste novelas. ¡Ay, qué alivio! Gracias a Dios. Me estaba haciendo bien dramática. No, no, es que aventarte... ¿No viste novela? Te aventabas cuatro novelas todos los días. No, ni Netflix podías ver. ¿Ya le pusiste datos? ¿Qué cosa? A tu celular. Ya, ya tienen. Porque estabas acostumbrada a dar sin datos. Te lo juro, es en serio. Ni me daba cuenta que no pagaba el celular. Entonces ahorita ya, mira, lo tengo a la mano para no tener problema. Es indispensable para tener contacto con tus fans. Totalmente. Así que, oye, ayer llegamos a la meta porque tú lo dijiste, muchas gracias. Fui yo, fui yo. Exactamente. Lo rebasamos. ¿Subiste como cinco mil seguidores ayer? ¿Cinco mil? Espérate tantito. Sí, yo lo vi. No, más, hijito. Mira, espérame tantito. ¡Wow! ¡117 mil! ¿Y si te metiste en tus redes o no? Por supuesto, he estado contestando poco a poquito. Ahí vamos. ¿Subiste? ¿Subió como 10? Más. ¿Cómo te sientes? No, horonda. No, la verdad es que estoy bien contenta. Me creo bastante. Basta. Un chorro. No manches, es que, o sea, si sabías que hoy vamos a grabar algo en Navidad, ¿verdad? Te tienes que quedar igual. Claro. En el chat se puso. A las 8 de la noche. Es que no pusiste confirmado. Ah, no puse confirmado. Es que te voy a decir algo. También me lo tengo que quitar. Yo contesto mentalmente. ¡Ah! ¿Es en serio? No. Esa tecnología todavía no llegamos. Permítame tantito. ¿A poco no recibiste el mensaje? Sí, yo puse confirmo. Ok, bueno, yo también pensé enterada, pero pues que no lo voy a decir. Ah, no puse, ¿verdad? Ya somos los dos los bufados. Pero ya hablé por teléfono y dije, voy. Perfecto. Bueno, yo ahorita ya estoy poniendo, después de haber puesto el visto, ahora sí digo confirmada, enterada, ahí nos vemos. Ok. Bueno, ¿fueron 10 mil seguidores o más que subiste el día de ayer? Sí, exacto. No manches, los 100 mil te habías tardado 8 años en subirlos. Se me hace que más, ¿eh? Pero, de verdad, ha estado buenísimo. En realidad fueron 15 mil. Del miércoles para acá fueron 15 mil. ¡Guau! Con permiso. Oye, ya está, ya está trae intercambios, uñas, extensiones. Pues claro. ¿Dónde vas? Andamos buscando las pompas, déjate las extensiones, no he buscado otras cosas. Fíjate que sí. ¿Tú también las andas buscando? Pues las tuyas. Porque no nada más yo, las andábamos buscando todos y... Oye, andamos poniendo recompensa y todo, pero así salen, pero bueno, así es la vida. ¿Se te quedaron allá? Se me quedaron... Sí, exactamente. No. Chicos, estamos al aire, Mayito. ¿Qué, perdón? ¿Estamos al aire? No te vayas a caer, papacito de mi vida. Agárrese bien. Ay, qué viejo. Qué chiste tan viejo, Mayito, ¿eh? Pero te ríes todavía. Sí me da risa. Yo no me lo sé, adelante. Estamos al aire, estamos al aire. Cuidado, no te vayas a caer. Vuelale, vuélale, porque nos vamos a caer. A mí sí me da risa, tía. Es un chiste de los años noventas. Y lo siguen diciendo. Te reconoces de hace 14 años, tú no, mi vida. Eso es lo bueno, que me voy a estar riendo absolutamente todo. Siempre, las primeras tres veces de los chistes de Mayito, te ríes. Ya después sabes cuándo viene el chiste. Lo que pasa es que yo tengo muchos rolling gags. Sí. Que eso es lo que no... Es como el chavo... Oye, que por cierto, hoy cumple años de fallecido, mi querido. ¿En serio? Claro, 28 de noviembre del 2014 falleció, mi querido Roberto Gómez Bolaños, que le mandamos un beso hasta el cielo, que dejó un legado impresionante. ¿Tú lo conociste? En persona no, pero por supuesto, ¿quién no? Y hasta las nuevas generaciones, ¿quién no saben acerca de sus personajes? Todos. Yo tuve la fortuna de conocerlos. ¿Y cómo era? Buenísima onda. Medio tímido, un poquito, pero cuando ya te conocía muy bien, cotorreaba contigo padrísimo. Varias veces en casa, fueron a cenar varias veces, él y Florinda, o sea, muy buena relación y muy buena amistad. ¡Qué chido! ¿Ves? Una institución aquí, el señor Mario Besares. Oye, pero... No, deja que salgamos a corte y te empieza a contar... Tantas cosas. Todo. Abuelito, dime tú. Hace cuenta. Deja que llegue la posada. ¿Por qué? Y ya ande medio entrado. No, cállate. No, qué sabroso, pero la posada... Si él nos tiene que contar muchas cosas, yo creo que la posada dura dos veces. Tengo algo que decirte. La posada del intercambio es de 3,500. ¡Qué humilde! Lo puso George Leiva porque él es pudiente, ¿verdad? Ah, bueno, él es pudiente. Yo no. ¿De quién? ¿A quién te gustaría regalarle en este intercambio? Es que está bien difícil porque conozco muy poco a todos. ¿A quién conoce? Más a ti, Liz Elizondo, a Ninjarín, son a los que más... No, que te toque a alguien que no conozcas, tipo... Oye, qué gacho. A ver, pregunta. El primer año que estuviste aquí, ¿a quién te tocó regalarle? ¿Quién sabe yo? ¿Qué gacho regalaste? Porque luego, oye, los intercambios, alguien siempre sale enojado. Siempre es un problema. No me acuerdo igual, fue mi primera posada en el mercado. Pero, ¿por qué se les ocurre hacer intercambios si alguien siempre va a salir enojado? Pues, pues, esa es la cereza, el pastel. Número uno, la cuota. Número dos, a mí no me gusta tal color y me regalaron esto y no... Oye, pues, es que de eso se tratan los intercambios. No, pero aquí en Acábatelo tenemos una modalidad más fácil. ¿Tú quieres? Sí, pero a mí no me gusta eso, pero a estos sí les gusta. Entonces, es mucho más fácil porque ponen, vi unos tenis en pool de 499, talla 8 y medio, y hasta me los me di, güey, pues, cómprate los regalos. Es lo mismo que pienso. Entonces, entiéndeme, llega tú mejor, cómpralos, envuélvelos y ábrelos en tu casa y ya le, oh, my God, es lo mismo, pues, ya sabes qué es lo que te va a llegar. Yo tengo la costumbre de no hacerles caso y les regaló otra cosa para sorprenderme. Pregunta, ¿y les ha gustado tus regalos? Sí, sí, bueno, creo que sí, a Gabi le gustó la última vez. ¿Esta sonrisa ha sido sincera? No, sí, sí. Digo, Gabi tuvo que cambiarlo por la talla la última vez, que quiero pensar que fue por la talla. ¿Por qué? ¿Fue más grande o más chica? Más grande. Era XS y yo le compré una S. ¿De tanga o qué le compraste? Una tanga... No, le compré una... ¿Uno? ¿Chamarra? ¿Chaleco? Una chamarra. Híjole, pues, yo de una vez voy a empezar a hacer mi lista. Ok, vele pensando. Sí, es que no está fácil. Aquí la suerte es que te toque o George Leiva o George Leiva. Ok, ese es el padre, pero también en todos los intercambios todos tenemos una amistad que decimos no quiero... adelante, que decimos no quiero que me toque él. ¿Quién es el no deseado para que te regale? Ah. ¿Aviéndote el nombre? Sí, Rulli era o un chavito que se llamaba Archie, pero ya no están. Ya no, ok. Saludos, saludos. Estamos platicando, amigo. Para que vean lo que tiene. No, pero ahorita que no me regale... No, ya, chocolate, pero tampoco está. Oh, que la... Bueno, pues, este... ahorita, como soy nueva, todo voy a sonreír, voy a decir... ¡Ay, qué bonito! No, la vamos a pasar a mi padre, va a haber música y todo. Quieren que me calle. Voy a pasarte todos los mensajes mentales. No te han dicho que ya entraste y ya tienes que hablar poquito. Ah, poco. Oye, por fin llegó alguien que me superó. La boca está de que hable, ya para que se calle va a estar... Va a estar difícil. Oye, ¿te puedo pasar? ¡Ja, ja, ja! ¡Tía, tía, 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 tía! Tía, 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 tía